En este día estamos recorriendo sus campos para ver cómo se vive el Día de la Cultura, esta gran fiesta y llegamos hasta México. Aquí están nuestros amigos de México, pero miren qué cortada. Y el corte además, vestido con sustanjes típicos. Hola, ¿cómo estás? Porque eres aquí en esta cortada. ¿Sí? Oye, además que están impecablemente vestidos para recibir a todos los amigos del mundo. Así es, pues queremos dar una impresión chida de México y nos queremos invitar a pasar a probar lo que es la gastronomía mexicana, un poco de lo que nosotros, nuestros bailes, también lo que es nuestros juegos y un poco de las cosas que están aquí. Ya, vamos a probar, vamos a probar. ¿Sí? Para eso vinimos. Vamos, vamos. Oye, pásenle. Muchas gracias. Oye, además con la cortada. Es muy bonita. Ah, muchas gracias a los chicos, esto es un ojo de Dios. Meli, para que me expliquen. A ver, aquí Meli nos lo explicará. El ojo de Dios ya desde la entrada. Ah, el ojo de Dios nos fuimos justamente en la entrada. No solo porque con gente es un ojo de chicos, sino porque con gente es un ojo de trabajo. Como dice, no me dijeron. Espera, ¿verdad? Este equipo es con estambre, este trabajo muchísimo tiempo en hacerlo y lo hizo en un club que está por allá. Aquí puede asegurar todos los españoles que quieran. Está aburrido hablar en inglés. Oye, estamos haciendo esta nota y miren para allá. Mira, ¿quién aparece? Nuevamente, estoy en la nota. Nuevamente, ¿no? Porque soy como el stand leader de los videos de PatoScout. Ya, vamos entonces. Adelante. Pero miren, inmediatamente en el acceso. Bienvenido a casa. Muy bonito, hola. ¿Cuál es el nombre? Aranza. Aranza, ¿qué significa esto? ¿Y qué representa para ustedes como México y lo tienen en la entrada? Ok. El altar de muertos es algo muy importante para nosotros porque es una celebración de las principales en México, que es el Día de Muertos. Para nosotros, la muerte no se lamenta, sino que se celebra. Pues la persona descansa y también a la muerte como tal la representamos como una mujer, una mujer amable, se llama Katrina. Y cuando tú mueres, vas con ella y no regresas nada más porque no lo quieres, ¿verdad? Porque es un lugar porque está bien. Luego, el altar se regresa como algún tipo de portal, por así decirlo, para que la gente que falleció pueda visitarnos. Por eso tienen tantos detalles, como elementos, que lo adornan. Claro. Sí, vemos que es un altar a Baden Powell. Sí, así es. Este es un altar a Baden Powell. Aquí no tiene varias cosas que tendría que tener, faltan una que otra elementos. Así es, por ejemplo, aquí no hay comida como tal porque no podemos pasarla por el puerto y cosas así. Pero en general, un altar tiene que tener tres pisos. Tres pisos, ¿verdad? Va dirigido hacia las personas que te extrañas o tú quieres. O sea, que ya fallecieron. Tienes que poner la foto hasta arriba porque el piso hasta arriba representa como el cielo. Entonces, ahí van las personas porque fallecieron. Ahí van. Luego, en el segundo piso representa aquí la tierra donde vivimos. Entonces, en ese piso tú pones la comida que le gustaba, dulces que le gustaban o algún juego o diferentes cosas que le gustaría. Y en la última, como representa la otra parte del mundo, esa ya es como aparte de nosotros, ahí se ponen nada más como, se ponen cruces de sal y cruces de ceniza. Ahorita no recuerdo bien el por qué, pero es importante y es un símbolo importante en el altar de muertos. Se pueden poner más cosas como, por ejemplo, varios ponen una vasija de metal con agua y un jabón. Así la gente cuando vienen, sus fallecidos, cuando pueden venir a visitarlos, se lavan las manos con agua y jabón antes de comer lo que le dejaron. También se usa mucho el zempasúchil y las velas. Ambas son símbolos de luz para que puedan encontrar el altar. ¿Esta vela la hicieron ustedes? Ah, sí, esta se la hicimos nosotros en un taller. Sí, las velas, pues, incluso ustedes pueden verla como tal, cuando prenden, pues, es un símbolo de luz. Y el zempasúchil no tal cual visualmente, pero no sé si han visto la película de Coco, que usan en el puente zempasúchil para llegar y cruzar de un mundo a otro. Aquí básicamente es lo mismo. El zempasúchil se puede poner tanto como decoración en el altar, como un camino enfrente de él para que puedan encontrarlos y puedan llegar al altar, porque hay muchos altares y diferentes cosas. Esto se realiza la noche del primero de noviembre. Es esa noche. Pueden dejar contar el tiempo que ustedes quieran si quieren todo el mes, ponerlo desde antes si quieren, pero justo esa noche es cuando ellos pueden visitarnos. Y solo es una noche. Una noche al año, por eso es tan importante. Muy bonito, oye, muchas gracias por explicarnos esto, que te lo dejan. Y además, instalarlo aquí en el chámen para que todos los puedan conocer. Vamos a seguir conociendo, porque nos dijeron que hay una funda. Sí, así es, pasen, pasen, por favor. Vamos, gracias. Gracias. Cuidado con la comida. Vamos a la funda. Cuidado con la comida. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Y esta es la bandera de Jalisco, porque esta unidad es precisamente de esa ciudad. Y aquí vemos cómo están preparando todo lo que ofrecen, que es la comida típica. Aquí están las chefs. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Oye, te vemos aquí, pero me estás preparando... ¿Qué tipo de cosas? Se llaman carnitas. ¿Carnitas? Es una comida típica de carnitas. ¿Y qué tipo de carne es? Es carne de... ¿Y cómo fue el suceso de barato? Pues antes de venir al campamento hicimos uno de pruebas para practicarlo. Y bueno, lo primero que hicimos fue se poner las ollas con aceite, se pone a hervir. Le agrega un agua con... se le agrega Coca-Cola, agua con sal, y otros carbohidratos de crema. Ah, no podemos olvidar. Pero, ¿y el sabor? ¿Cómo hace? Cada aceite tiene que dejar hervir al aceite y luego se le ponen. Primero se quiza la carne un poquito, luego se pone a hervir con la nuestra y ya está por ahora hasta que se puse. Con los condimentos que le pusiste, se hace el sabor. ¿Se podrá? Claro. ¿Ves? No se sigue caliente. Oye, no se si se le lo tiene, pero está... Oye, gran chef Sara. Oye, excelente. Sí, excelente. ¿Ya se suscribieron a PatiSka? No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. ¿Por qué? Música Y además tienen dulces para probar Hola, hola ¿Cuál es el mejor dulce que hay que probar? Que uno no puede dejar de probar Este El dragoncito ¿El dragoncito? Este o este ¿Y este qué es? ¿El dragoncito? Es como un polvo Un polvo Que está entre un poquito dulce pero es más que nada dulce Ya, más que nada dulce Sí Vamos a probarlo ¿Cómo se hace para probarlo? ¿Te lo abro? Sí Sí, ok Entonces le haces así Para que todo baje Y no se desperdicie nada al momento de abrirlo Ya, perfecto Así, hasta que baje Y acá le abres Aquí le abres Ya Y como te lo puedes poner en la mano O lo puedes como ir sacando así Como tú quieras ¿Lo abro así completo? Ah, sí, también lo puedes abrir Y lo puedes lamer o como quieras Y ya lo puedes probar Normalmente está hecho más polvito pero este por el calor está como aplastadito Un poquito ácido Este sí lo abres así desde poder caer todo Sí, tiene un sabor Pensé que era más dulce Sí, pero... Es como ácido Ajá, es ácido dulzoso Y aquí tienen el taller de manualidades mexicanas para hacer un ojo de Dios De hecho vemos Cómo... Ah, pero mira qué bonito Muy bonito Entonces con lana Y ahí Les van dando las indicaciones Como cada uno va trabajando Para hacer este ojo de Dios Son parte de las actividades De encuentro, de intercambio De camaradería De alegría Que se ve aquí en el Diámbulo Mundial En este Día de la Cultura En el Patio Scout Vive el Movimiento ¡Gracias!